Devocional en audio, 26 de mayo. Salmos 8. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, todo, que es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. El universo revela la gloria de Dios. ¿Acaso no son los seres humanos sino motas de polvo en su inmensidad? Físicamente sí que lo somos, pero llenamos la mente de Dios. Versículo 4. El asombro del salmista debe ser el nuestro. ¿Por qué debería Dios preocuparse por nosotros? Porque Él nos ha creado a su imagen, y nos ha dado el mundo que creó para que cuidemos de Él como agentes suyos. Vivir cuidando de la tierra, el mar, y el aire, y todo lo que vive allí, y hacer justicia a cada ser humano que está sellado con su imagen, le da gloria a Dios. Como raza humana no es algo que estemos haciendo muy bien, pero Jesús ha venido, y llegará el momento en que todo el mundo estará a sus pies. Versículo 6 y también en Hebreos 2, del 5 al 9. Y entonces todo estará bien. Majestuoso Dios, ¿cómo es posible que llenemos tus pensamientos? Tú cuidas tanto de nosotros y nos amas tanto que estuviste dispuesto a convertirte en un débil bebé, en un niño vulnerable, todo por salvarnos. Ayúdame en todas mis interacciones diarias, a tratar a cada persona con que me encuentre como a alguien que es infinitamente valioso a tus ojos. Amén. Traducido de un devocional por Tim Keller. Que el Señor les bendiga.